Acá hacemos una pausa porque independientemente que sean oposición o sean chavistas, son proyectos que benefician a una comunidad como tal. ¿Cómo se interpreta la situación de que la reacción de un funcionario público sea convocar a un sector para venir a agredir a unas personas que están denunciando? Yo lo considero que es antirevolucionario porque la doctrina socialista no se habla de una torda política, se habla de la transformación del hombre, de conciencia, de principios y morales. No se habla de un color político, si tú eres de la izquierda, si tú eres de la derecha. Somos venezolanos, somos seres humanos que necesitamos la atención. También te puedo hacer el hincapié de los diferentes atropellos que han recibido los productores. Eso quiero, porque la parte de los productores es bastante importante. Importante. Pero hay que puntualizar algo. Según las denuncias y las pruebas que aseguran tener, si es que las tienen, esto quiero que lo enfatice en este momento, si tiene las pruebas debidamente documentadas y clasificadas. Clasificadas. ¿De cuánto dinero estamos hablando se ha desaparecido desde ese momento? Bueno, yo fui vocera principal de la mesa, el defensa y lectora de la comuna, Gimiro Gabartón. Ok. Como yo era vocera de la comuna, muchas comunidades nos informaban que nos acercaron a la comunidad para verificar ciertas pérdidas de dinero que se estaban presentando a través de voceros del Consejo Comunal. Yo hablaría por lo que yo pude recolectar, pues puedo hacerlo, entregarlo ante el Ministerio Público, puedo entregarlo ante el Ministerio Público y puedo entregárselo al presidente Nicolás Maduro, que no es un cuento de hadas, sino un cuento de realidades. Con facturas. Con denuncias, con inquietudes en las comunidades, con denuncias a las prensas, con denuncias a las... Y que no existe ninguna obra y estaba el dinero allí. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Vamos a hablar de los millardos de... Yo lo que pude recolectar fue como de 4 o 5 millardos, que ahora son 5 millones de bolívares. De igual, lo que desapareceron en todo. Que daríamos nosotros, nosotros como los venezolanos, pues que daríamos, por lo menos a África, que es un país bastante necesitado, lo ayudaríamos como dos años, por lo menos, en alimentación. Sí, pero la cuestión es que los venezolanos tenemos que atendernos primero. Primero, pero por lo menos poner eso en ejemplo. Un ejemplo, pues de ayuda social, que aquí nos damos el gusto, o se dan el gusto, de votar el dinero que con tanto esfuerzo el gobierno hace para organizar el bienestar de una sociedad.